Bueno y precisamente vamos a Costa Rica vía Skype, tenemos a el diputado Mario Redondo de Alianza Demócrata Cristiana, bienvenido diputado. Muy buenas tardes, Gustavo, un gusto estar con ustedes. Diputado, hemos venido siguiendo como, bueno, la situación alarmante con el número y el aumento de los homicidios en su país, ha venido también gestándose una campaña que busca declarar una emergencia nacional por el aumento de los homicidios, por el aumento de la criminalidad. ¿De qué se trata esto? Bueno, un grupo importante de costarricenses estamos preocupados precisamente por lo que consideramos es un descuido del gobierno saliente en materia de seguridad. En estos cuatro años ha aumentado de 8,3 homicidios por cada 100 mil habitantes a la cifra de 12,1 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo cual nos genera preocupación y nos parece que responde a una falta de cuidado de la administración actual alrededor de un tema que es fundamental. Costa Rica no puede desconocer que está cerca de naciones donde operan carteles importantes de la droga, que no puede evitar tampoco desconocer que está en la ruta de tránsito de una enorme cantidad de droga hacia América del Norte y que existen ahora mecanismos adicionales que operan en ese trasiego que terminan dejando problemas importantes en la nación. De ahí que estamos abogando porque se toma el tema como emergencia nacional, así como lo vemos, al haber llegado la cifra de 188 homicidios, algo que es récord en nuestro país en lo que va del año, y pedir la aplicación de un plan que ya se elaboró en la administración anterior con apoyo del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, un plan de prevención de la violencia y combate a la criminalidad. Es el plan integral de combate a la violencia, nos podría contar también cómo, si por ejemplo ya se implementó una vez, ¿qué tanto éxito podría volver a repetirse? Al repetirse el plan, ¿qué éxito podría tener? Bueno, yo creo que el tema de seguridad indudablemente es un tema multicausal, hay múltiples factores que intervienen, hay acá una enorme necesidad de políticas de prevención que pasan por generar oportunidades a sectores de población de menos recursos en zonas marginales, en donde tiene que darse a la habilitación de espacios públicos, debe darse oportunidad de educación, de empleo, pero también rehabilitar espacios públicos en donde existan opciones de esparcimiento sano para esta niñez, esta juventud. Tiene que haber una política de adicciones también importante para prevenir que el narcotráfico encuentre el caldo de cultivo necesario para hacer de las suyas, pero también tiene que existir una política criminal con una policía profesional bien equipada, en donde todavía falta por hacer, y tiene que existir una política penitenciaria que se acorde con estas necesidades del país, y aquí en Costa Rica hemos tenido en los últimos años, por falta de previsión en materia de cárceles, una serie de resoluciones y de políticas de gobierno de liberar a privados de libertad, lo que ha puesto en la calle a una enorme cantidad de personas que ya han sido condenadas por delitos sexuales, por muchas otras causas, simplemente porque o no existe espacio en la cárcel o simplemente porque la política del actual gobierno es una política excesivamente garantista, que piensa más en el infractor que en la víctima, y la víctima termina siendo el que termina pagando los platos rotos en el aumento de la inseguridad. Diputado, también importante hablar de, en estas cifras rojas también está el aumento de muertes y de ataques contra mujeres, ¿cómo queda el Estado en la defensa del derecho a la vida y el derecho a la vida también de las mujeres? Sí, esto es muy lamentable, definitivamente ahí hay enormes tareas que hacer, me parece que el Instituto Nacional de la Mujer definitivamente no ha logrado cumplir los propósitos para el cual fue concebido y es el desarrollo de campañas y de condiciones que permitieran ir disminuyendo estos femicidios. A veces estas organizaciones son tomadas con otros propósitos más que defender elementos fundamentales y derechos fundamentales de la mujer, en este caso derechos a la vida. Pero parte del debate nacional que tiene que plantearse, que también lleva por el tema de la educación, un tema crucial para tratar de ir eliminando lo que es el machismo de algunas figuras y obviamente desterrar todo tipo de violencia en todas sus manifestaciones. Diputado, ¿qué ha hecho también la Asamblea Nacional en apoyo a esta causa? ¿Cómo deja también la Asamblea Nacional? Ya ustedes están por entregar los diputados salientes, van a entregar en las próximas horas, en los próximos días, el Parlamento, la Asamblea Legislativa de su país. Vienen otros con nuevos retos, pero ¿qué le dejan estos diputados, sobre todo en materia de defensa, en materia de seguridad, a los nuevos diputados que van a ingresar, van a integrar la Asamblea Legislativa en Costa Rica? Bueno, esta Asamblea ha sido bondadosa con el Poder Ejecutivo en materia de darle instrumentos en el ámbito de la seguridad. El año pasado aumentamos en 85 mil millones de colones los recursos para la seguridad. Aprobamos un impuesto a las personas jurídicas como una fuente de ingresos para la seguridad pública de este país. Aprobamos una ley que crea una jurisdicción especializada contra el crimen organizado y el narcotráfico. Y recientemente, el día de ayer, aprobamos una ley que regula la academia de policía adicional, de una ley que permite articular más entre las policías, las distintas policías que tiene el país, la policía administrativa, la policía judicial y las policías municipales de cada uno de los diferentes cantones del país, como una forma de aprovechar de manera más óptima los recursos disponibles. Esas son parte de las medidas. Creo que lo que corresponde acá son políticas tanto a nivel del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo para tratar de hacer efectiva esa política de largo plazo, una estrategia, una política del Estado para prevenir la violencia y combatir la criminalidad, en lo cual tiene que involucrar también al Poder Judicial, porque hay una queja de que tenemos un sistema judicial que a veces propicia la impunidad y permite muchas facilidades al infractor. Ahí definitivamente se requieren reformas importantes también. Bueno, una ardua tarea. Entonces, el futuro y también un reto que tiene el próximo presidente electo y ya el presidente con credenciales en su país, Carlos Alvarado, de recuperar los índices de estabilidad que tenía Costa Rica y que, bueno, ahora se ve amenazada por el auge del narcotráfico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, órdenes.